El Partido Democracia Cristiana reunió este fin de semana a militantes de todos los municipios del departamento de Lloro, en el cual se presentaron los candidatos a alcalde y diputados de este sector. Estamos trabajando en organización, tenemos organizados los 11 municipios, tenemos la planilla municipal de los 11 municipios y tenemos representación a candidatos a diputados de diferentes municipios, como Lloro, como Polanchito, Progreso, Victoria y también Morayá. Estoy bien, satisfecho de estar con la gente por acá. Por primera vez déjeme decirle que hay mucha aceptación y eso nos alegra muchísimo. Vemos la cantidad de personas que han llegado y esto nos satisface y nos fortalece para comenzar a hacer el trabajo que nos corresponde, que es muy largo, solo lazo, tenemos que hacer una sola unión para que podamos sacar adelante el departamento de Lloro. Sabemos de las necesidades que son muchísimas, hablando de lo que es la misma reducción de la pobreza, hablando también de lo que es el campesino que nos está fortalecido. Bueno, agradecerles el respaldo a toda la población que ha venido del departamento de Lloro. Lo siento yo, que estamos trabajando bien. Es buen comienzo para la democracia cristiana que rescatemos. Duda alguna que solo no podemos hacer nada, en la unión está la fuerza y tenemos que trabajar mancomunadamente. Todos los diputados, aspirantes a diputados en todo el departamento de Lloro. Desde el municipio de Olanchito, Lloro, capital del civismo hondureño, en Cámara Libustillo, Osmán Guardado, Noticias Canales, en Cámara Libustillo, Osmán Guardado, abriendo brecha.